Hola, buenas, soy Ackerman. Voy a enseñar aquí la prueba del emulador DC64, que se puede ver ya funcionando en una placa TTGO VGA32 normal, sin PSRAM, funciona en un SP32 normal. Y son con las modificaciones que tengo hecho del emulador de Toy Emulator, que estaba hecho para PC, para x86, que lo acabo de convertir en más fácil de modificar, aunque estoy haciendo pruebas también con el FAKE6502 con el Corel. Y eso, el básico se puede ver aquí ahora cómo está funcionando. Se ve cómo funciona. Por ahora, como el Corel no estaba muy optimizado, solo modifique un par de cosas. Entre ellas, la generación de vídeo a color, porque no tenía implementado nada. O sea, este sistema no es que implementase el modo de vídeo, es que no lo gestionaba. Entonces, no soportaba nada más que de color en blanco y negro. Entonces, aquí ahora se puede ver, ponemos la letra ahí al principio, la primera columna, y si ponemos el color de implementación, aquí podemos ponerle el color blanco. Se puede ver cómo... Ahí está en color normal. Funciona el RESET normal y corriente. Y por lo que presta... El usarlo en el F32 es porque, por ejemplo, por ahora está a prueba, si por ejemplo puse que con el F12 se reinicie, y eso, en menos de un segundo lo tenemos reiniciado por hardware. O sea que es bastante breve. Nos sobran 162k por ahora. Eso lo implementó, eso, el modo en color de caracteres. Me faltaría los scrolls y demás. Y luego faltaría eso... Por ahora puse que detectase los ocho posibles modos de vídeo, pero no... Solo gestiona uno. Y faltaría solo los multicolores y los modos Big Mac. Pero, bueno, se puede ver. Los 16 colores posibles... Ahí están, acaban los colores. Falta optimizar mogollón, porque eso no se gestiona tampoco ni express ni más. Pero está... El código original está orientado a objetos. Ya hice un par de compresiones para hacerlo estructural de que vaya más rápido. Pero es posible que se eche abajo casi todo. Pero bueno, por ahora lo principal para trabajar. Se ve que funciona. Y ya estaría. Y ya estaría.